Romina Díez, en el día en 30, Romina Díez, persona, también si digo, sos la referente de Milei en Santa Fe, o... Así me dice él, así que si lo dice Javier... Si lo dice Milei, es así, Romina Díez, referente... Y el jefe, y el jefe que es la hermana de Javier, y que es, para mí, es un ser muy especial, que la quiero muchísimo. Sí, eso te iba a preguntar, porque le preguntaron a él en estos días quién sería la primera dama y dijo mi hermana. ¡Me encanta! ¡Feliz! ¿Quién es la hermana de Milei? Es el jefe, es el corazón de toda esta campaña, es Karina Milei. ¡Karina Milei! Exacto. Es, mirá, vos no sabés, yo cuando la conocí, dije, no, no puede ser que ella se encargue de todo esto. Realmente, trabaja hasta las 3 de la mañana, porque a veces nos mandamos mensajes a las 3 de la mañana, está hasta en el mínimo detalle de si el león está mirando para un lado, si está para el otro, el color, si no, si es un tinte más abajo, un tinte más arriba, el león es... ¿Por qué el león, de paso, te pregunto? Bueno, porque justamente la frase de él es, vengo a despertar leones, no a guiar corderos. Nosotros somos todos... Leones. Vamos a compartir algunas imágenes en pantalla y con los stickers directamente, Romina va a opinar sobre lo que ve en pantalla, sobre las personas que ve en pantalla. A ver, arranquemos con la primera. Lilita Carrió, líder. No. ¿Por qué no? No. Directamente. Ya está. A ver, vamos por la otra. Carolina Lozada. A ver, ahí, está pensando. Es una buena elección, ¿no? Sí, levantás. Es una buena elección. No, 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 estoy en... Ahí. Estoy en las, tal vez, antípodas... No, no, pero a ver, yo reconozco un buen político, aunque esté en las antípodas ideológicas, pero me parece que hizo una gran elección y hay que reconocérselo. Vamos con la próxima. María Eugenia Vidal. Habló mucho esta semana Vidal de Milay. No sabe, no contesta. Ah, no, prefiere no opinar. No, no, es... O no. Ah, o no. Perdón, tal vez entendí yo mal el... No, 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 está bien. O no. O no. ¿Qué pasó con Vidal? O no. No, qué cambio hizo esta chica, ¿no? No sé, para mí, para mí, en mi punto de vista, qué cambio. Dijo que quiere ser presidenta también esta semana. Para soñar. Podemos soñar todos, ¿no? ¿Cómo la viste como...? Pero no, no creo que el país sueñe con eso. ¿Cómo la viste como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No, me parece que no hizo mucho y me parece que perdió el rumbo después. Después de serlo, después de estar en gestión. Sí, sí. En lugar de mejorar, creo que hoy está... No sé, la veo desesperada por poder. La próxima. Se le huele. Me encantan las declaraciones que tira Romina, son al hueso. Macri, mira, está preocupado acá. Yo creo que ve los datos del crecimiento de mi ley y... Está pensando. Esta sí te digo... Vamos a esperar a ver qué dice. Este sí, este te lo pongo como corresponde, ¿no? Que es, no sé, por ahora. Vamos a ver a qué juega. Pero el comunicado de ayer le restó mucho. Pero no creo que haya sido él. Yo creo que el ideólogo de todo eso son las palomitas de la reta. ¿Miley lo está esperando a Macri? Todo el que quiera venir a sumar desde la libertad, todos están invitados. No sé si tenemos alguna más. José Luis Esper. Se ríe. Ya está, te lo dije, ¿no? Le mete suspenso. Tú ríes. El sticker es la cara de Romina. ¿Qué pasó? Eran amigos. ¿Va a formar parte de Fuerza Libertaria? Se fue con Juntos por el Cambio. Ya está con Juntos por el Cambio. Pero te quiero ver en un debate porque le vas a poner pimienta al debate, me parece. Yo no me callo. No, 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 se nota. ¿Hay alguna más? ¿Tenemos una más? Federico Angelini. Ya nos metimos un poquito acá en Santa Fe. Bueno, a ver, yo tengo, no te puedo decir nada porque tengo un cariño, un cariño especial. Más allá de que... Luego, no... Sí, 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 somos... A ver, su sobrina es amiga de mi hija, soy muy amiga de la familia, entonces se mezcla lo personal. Se te mezcla lo personal. Me mezcla lo personal, pero no puedo hablar de nivel político. ¿Y acá? Bueno, te voy a hacer lo mismo por una cuestión de lo de hoy. De lo de hoy. Me gustó el acto de valentía que tuvo. A ver, me pareció una ridiculez, pero tiene otro nombre. Aparte, es maravilloso, ¿viste? Sacan un comunicado y a las 24 horas se pelean por el comunicado. Sí, no, no, no. Ya se... Yo lo que veo, sinceramente, es que, obviamente, el gobierno comete muchísimos errores. Pero si sos oposición y ya te estás peleando sin estar en gestión, estás con un problema grave. Ah, pero después los funcionales somos nosotros. No, no, no. Por eso digo. Ellos se pelean entre ellos y los funcionales somos nosotros. Pero dejémonos de estar. En ese sentido, los bancos. Tenía más ganas de discutir, pero he decidido en varias cosas. Muy bien, hace gusto. Te voy a volver a invitar para hablar de otros temas, para hablar más del armado en Santa Fe. Con gusto. Me interesa mucho hablar de eso. A todos, a todos los que quieran sumarse a este cambio. Está bien. ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Meterse en alguna página? ¿Cómo hacen? Que me sigan en Instagram, Economía para No Economistas. Así los voy guiando para poder afiliarse al Partido Libertario, a Fuerza Libertaria. Todos los partidos que estamos apoyando. Perfecto. Muchas gracias. Ahí mandan saludos. Bueno, gracias. ¿Listo? ¿Viniste con todo el equipo de redes sociales? Y obvio. Impresionante. Acá, somos un gran equipo. Romy, gracias por venir. El equipo de Javier. Gracias por venir a contarnos. Gracias, Nacho. Gracias a tu producción. Son lo más. Las propuestas de Javier Milei que tiene en mente para el año que viene. Vamos a ver. Falta mucho todavía. Falta mucho. Hay mucho que debatir, mucho que hablar. Y aparte, la vorágine es muy, pero muy complicada. Nos vamos.